Música Siempre se nos acercaban a mi casa jóvenes con la inquietud de aprender música y de ahí nace la idea Actualmente tenemos un promedio de 42 estudiantes Tenemos la mayoría de estudiantes de acordeón son hembra Ya tenemos estudiantes que ya están tocando por ahí en grupitos Nosotros estamos dando todos los instrumentos de la música típica Acordeón, saxofón, güira, tambora, conga, bajo Y incluimos también el piano Porque ya la mayoría de grupos típicos tienen piano también Y también damos clases de lectura y teoría musical Nosotros estamos inmensamente agradecidos Porque comenzamos este proyecto con nada, con la mano Y hoy día estamos fortalecidos Gracias a que ganamos este proyecto en la cuarta convocatoria Y infinitamente estamos agradecidos del Ministerio y del Presidente Que esperamos que siga apoyando a los jóvenes dominicanos Con la convocatoria de proyectos culturales Mil gracias a todo el equipo del Ministerio de Cultura El Ministerio de Cultura La 아니라 del Ministerio de Cultura